Bienvenidos a una nueva experiencia en 360 grados por uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de París, la capital de Francia. El corazón de París siempre ha latido con un ritmo especial, una sinfonía de historia, arte y cultura que resuena en cada rincón de la ciudad. Entre sus calles y sus plazas, las huellas de un pasado glorioso se entrelazan con el presente vibrante y el futuro prometedor. Saint-Germain-des-Prés, una iglesia que se alza orgullosa en el sexto distrito de la ciudad luz, es un testigo mudo de siglos de historia y es también un símbolo de riqueza artística y cultural que define a París. El origen de Saint-Germain-des-Prés se remonta al siglo VI cuando el rey merovingio Childeberto I decidió erigir una abadía en honor a San Vicente y la Santa Cruz. Con el paso de los años, la abadía creció y prosperó, convirtiéndose en un importante centro religioso y cultural. La iglesia actual, que se levanta en el lugar de la antigua abadía, es el crisol de estilos arquitectónicos que hablan de la transformación que ha vivido a lo largo de los siglos la ciudad y este barrio, desde el románico y el gótico hasta el estilo renacentista y el neoclásico. En el exterior de la iglesia, la fachada principal destaca por su elegancia y sobriedad al mismo tiempo. El pórtico de entrada, que data del siglo XII, está enmarcado por dos pilastras y coronado por un tímpano, en el que se representa el martirio de San Vicente. A ambos lados del pórtico, dos torres de diferentes alturas y estilos arquitectónicos se elevan hacia el cielo parisino como si fueran dos notas discordantes en una melodía armoniosa. Una vez dentro, el visitante se sumerge en un mundo de belleza y espiritualidad. La nave principal, de estilo gótico, se extiende majestuosa bajo bóvedas de crucería, mientras que las capillas laterales de diferentes épocas y estilos ofrecen un recorrido por la historia del arte y la religión. Entre estas capillas se destaca la Capilla de la Virgen, donde se encuentra el mausoleo del cardenal Jean de la Rochefoucault, una obra maestra del escultor Barthélemy Prieur. El coro, rodeado por un elegante deambulatorio, es el corazón de la iglesia y también el lugar donde se encuentra la tumba de Saint-Germain, obispo de París y santo patrono de la abadía. La tumba, decorada con bajos relieves de mármol que representan escenas de la vida de Saint-Germain, es un testimonio de la devoción y el respeto que los parisinos sienten por su santo protector. El tesoro artístico de Saint-Germain no se limita a su arquitectura y a las obras de arte que alberga en su interior. La iglesia es también un refugio para los músicos y los amantes de la música que acuden a sus conciertos de órgano y música sacra, así como a los festivales y eventos culturales que se organizan en su entorno. El órgano principal de la iglesia, construido en el siglo XVIII y restaurado varias veces después, es una joya en sí misma, tanto por su imponente presencia como por la calidad de su sonido. Alrededor de la iglesia, el barrio mismo de Saint-Germain-des-Prés se ha convertido en un epicentro de la vida cultural, artística e intelectual de París. Los cafés, como el mítico Café de Fleurs o Les Deux Magots, han sido durante décadas el punto de encuentro de escritores, filósofos, artistas y músicos que han dejado su huella en la historia y en las paredes de estos emblemáticos establecimientos. En las inmediaciones de la iglesia, numerosas galerías de arte, librerías y tiendas de antigüedades atraen a los visitantes y curiosos, mientras que las estrechas calles adoquinadas, salpicadas de plazas y jardines, invitan a perderse en un paseo por el pasado y presente de París. La historia de Saint-Germain y su entorno es también una historia de amor y lucha, de esperanza y desafío. Durante la Revolución Francesa, la iglesia fue saqueada y profanada y estuvo a punto de ser destruida, pero logró sobrevivir gracias al coraje y determinación de los ciudadanos que se opusieron a su demolición. En el siglo XIX, el barrio fue testigo de las barricadas y las duchas callejeras de las revoluciones de 1830 y 1848, así como el nacimiento del movimiento impresionista y de las terturias literarias y artísticas que marcaron el espíritu de la época. En el siglo XX, Saint-Germain de Pré y su iglesia siguieron siendo un símbolo de resistencia y creatividad, acogiendo a los artistas e intelectuales del movimiento existencialista y de la Nouvelle Vague, que encontraron en sus calles y sus cafés un espacio de libertad y de expresión. La iglesia, por su parte, continuó siendo un faro de espiritualidad y arte, ofreciendo refugio y consuelo a los fieles y a los amantes de la belleza en tiempos de guerra y de paz. Hoy en día, Saint-Germain de Pré sigue siendo un emblema de París y de su identidad multicultural y multifacética. La iglesia, con su rica historia y su patrimonio artístico, es un testimonio viviente de la perseverancia y la pasión por la belleza que caracteriza a los parisinos y su ciudad. Al mismo tiempo, el barrio que la rodea es un espejo del presente y del futuro de París, una ciudad que se reinventa y se adapta a los cambios sin renunciar a sus raíces y tradiciones. Cada año, miles de visitantes de todas las nacionalidades y creencias acuden a Saint-Germain para admirar su arquitectura y disfrutar de su música y sumergirse en la atmósfera única que se respira en sus calles y cafés. Para muchos de ellos, la iglesia y su entorno son símbolo de la esencia de París, una ciudad que celebra el arte, la cultura y la diversidad y que se enorgullece de su pasado sin tener el futuro. En resumidas cuentas, la iglesia es un verdadero tesoro histórico y artístico en pleno corazón de París, un lugar que ustedes pueden ver en 360 grados, que no solo es un refugio para la fe y la contemplación, sino también un espacio donde la historia, la cultura y la creatividad se encuentran y se fusionan en un abrazo eterno. Como símbolo de la ciudad luz, la iglesia invita a los visitantes a descubrir y redescubrir la esencia de París y a ser parte de la historia y del futuro de una ciudad que nunca deja de sorprender y de inspirar. De esta manera, si les gustan estas experiencias en 360 grados para sumergirse en los grandes lugares del planeta, denle un like a este video, suscríbanse al canal y únanse a las membresías que tenemos en YouTube donde podrán acceder a horas de cursos y conferencias de Historia Universal. Chao, chao.